Saludos, que tal mi gente de André, tu canal, suscríbete, da like, felicidades a todos en hoy. Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Nos vamos ahora para San Juan de Amaguana, donde en esa oportunidad nos llega una denuncia de un hombre, quien alega que una mujer que conoció hace dos días y con la cual se mudó, le llevó todos los péferes hasta el perrito de la casa, se lo llevó la mujer. El hombre, identificado como José Luis López, dice que en dos días conoció a la joven Gladys Aquino, se la llevó, estaba todo bien, pero de buenas a primeras, la mujer dijo, vamos a mudarnos, él dijo que no la maltrató, que no peleó, no le habló duro, no le dijo nada malo, lo que dijo fue que la mujer dijo, vamos a mudarnos ahí, se apareció con una camioneta, montaron todos los péferes ahí, el hombre de la camioneta la ayudó, yo me imagino que el hombre de la camioneta es el chulo o el marido de esa señora. El hombre dijo que tenía que ir a trabajar, la dejó que se fuera sola, ella dijo que sí, que no se preocupe, que ella tenía alguien que le iba a ayudar a desmontar todos los péferes allá en la nueva casa, él le dio lo del alquiler de la casa también, pero cuando llegó a la dirección que ella le dio, le dijeron que ahí no sabían nada de lo que él estaba hablando, no conocían a esa gente, así que la mujer esta se lo metió fríamente hasta la parte más profundo de su ser, a este hombre, oigan las declaraciones, a continuación. Luis lo pedía, eso pasó entre la Sánchez con el señor de Merín, atrás de la pollera Pau, esa persona, esa joven Gladys, Gladys Aquino, se metió conmigo y no sé, no sé cómo le voy a explicar qué fue que pasó entre nosotros dos, porque yo no discutí con ella, no pasó nada, ella no conocimos, y nada más duramos dos días juntos, y entonces íbamos, estábamos alquilando una casa, yo no fui al lugar donde ella supuestamente alquiló la casa, y entonces llegó, hasta yo mismo de imbécil, de estúpido, pasé por idiota ahí, y le creí, confiando en ella, yo no sabía que ella me iba a hacer eso, pero hasta yo mismo le ayudé, le ayudé a montar los trastes en el transporte que iba a ir al lugar a donde se iba a mudar, entonces supuestamente era en el córbano, yo no sabía, yo nunca vi esa pieza, y yo confiando en ella, la dejé quieta, subimos los trastes aquí a donde yo estaba, en Quijaquieta, entre la monseñor con Sánchez ahí bajando al triángulo, detrás de la pollara de pago, y yo le busqué una parte del dinero de los depósitos de la casa, y entonces agarró, me cogió un pantalón nuevo, mis tenis, etcétera, todo, nada más me dejó la ropita que yo tenía ahí porque estaban sucias, eso fue lo que me dejaron, en el suelo tuve yo que dormir, se me llevó todo lo trastes, todo, usted sabe lo que es todo, todo, se lo llevó, y aquí ella me vendió un sueño, que volvía, para irnos juntos, porque yo lo que vendo chacay en la calle, yo lo que soy negociante en la calle, y entonces yo tenía una venta puesta que no la podía dejar sola, y supuestamente ella tenía una persona en el córbano sur para desmontar los trastes, a donde se iba a mudar, donde nos íbamos a mudar los dos, y me vendió un sueño, hasta un perro que yo tenía se me lo llevó, ya usted sabe cómo es, y se fue con otro tipo, ya usted sabe cómo es, el diablo sucio, y otra cosa, y le busqué el acarreo para que tuve, para que usted vea cómo es las cosas, y le busqué el acarreo, 600 pesos, ya usted sabe, yo quiero ponerle una alerta, aunque yo no logre conseguir lo que, lo que ella me cogió, pero yo lo que quiero es ponerle una alerta, que tengan cuidado con esa víbora, y yo, así me meto, así me meto, le doy la gracia por eso, por ese favor que usted vaya a hacer, para que no vaya a engañar, para que no vaya a engañar a otro, a otro. Buenas tardes, buenas tardes, mire, ya es para darle dos apodos, que ellas la conocen por esos apodos por ahí, por el nombre verdadero, es difícil encontrarla, ellas le dicen, la Cristiana y Estefano, para que usted lo ponga a su mimito, para que la gente se entere, pero por ese nombre verdadero de ellas no la conocen, mucho por ahí. Por otro lado, la Policía Nacional rescata en la comunidad de La Romana, a una menor de 14 años, reportada desaparecida desde el pasado 3 de febrero. El agresor, arrestado, la conoció a través de las redes sociales. Agentes policiales adscritos a la División de Investigaciones de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar rescataron ayer en la comunidad de Guaymate, La Romana, a una adolescente de 14 años, que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 3 de febrero por sus familiares, tras una ardua labor de investigación. Fue ubicada en una residencia del referido municipio, en la operación, en la cual participó una representante del Ministerio Público y agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM. Fue arrestado Andrés Ramírez Rodríguez Álex Ángel, de 19 años, a quien alega haber conocido la menor, cuyo nombre se reserva por asuntos legales mediante el juego de línea llamado Free Fire. La institución del orden precisó que el prevenido se encuentra en la subdirección adjunta al DICRIM en La Romana, desde donde será enviado en las próximas horas ante el Ministerio Público para desde esa jurisdicción se determine su situación legal. precisa, además, que la menor se encuentra, por el momento, bajo la tutela del Ministerio Público hasta completar aspectos procesales y para recibir la asistencia especializada de las profesionales en la materia que la van a atender. La menor rescatada había sido reportada desde el pasado 3 de febrero. Vuelven y repiten esta vaina por ver número 5. ¿Qué es lo que hay, mi gente? De bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro, tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa, después dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. ¡Escucha eso!